Buenas noches. 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 los siguientes módulos si continúan por esta parte o o por su propio camino permítanme compartirles la hoja de trabajo ahorita les comparto permítanme bien el día de ahora vamos a tratar de dar una inducción una visión o una orientación a lo que podría ser tener un pensamiento como como crear contenidos en Excel desde un punto de vista tipo base de datos y les voy a explicar por donde más o menos se encuentran las situaciones para poder proteger lo que son la información madre y así evitar que se pierda información valiosa un día estaba platicando con con una contadora y me decía que había perdido imagínense toda la contabilidad de la empresa por no guardar un respaldo pero todo fue debido a que permitió que la información principal fuera manipulada por sus auxiliares aquí les mando las hojas por favor colaborenme descargándola y muy bien en el documento que les he mandado para trabajar vamos a tener un nivel de solución donde vamos a solventar con los conocimientos que tenemos hasta el momento probablemente ustedes puedan tener un conocimiento mayor a lo que podamos tratar de resolver o a medida que ustedes vayan avanzando con Excel se van a encontrar que basta en su momento hacerlo con una simple función para para digitar un código o seleccionarlo y solventar todo lo que vamos a llegar a este momento pero el objetivo en sí es que vengan y puedan aplicar como manera recordatoria y como manera de refuerzo que dominen practiquen dominen y sobre todo recuerden ciertas funciones como la función texto la función concatenar la validación de datos que en su momento cuando lo vuelvan a invocar posteriormente pues no tengan que estar regresando a un documento o estar viendo alguna algún tutorial o algo por el estilo para poderlo resolver sino que más bien ya lo logren solventar entonces este ejercicio tiene muchas cosas a trabajar pero quizás ya en el día a día o en la práctica con un nivel más avanzado se podría resolver con una simple función eso estamos se los tengo que dejar claro pero como les digo el objetivo es comenzar a aplicar todo lo que hemos venido a aprender acá tenemos una por ejemplo una estructura miren una estructura de base de datos cuando nosotros trabajamos una base de datos o una figura como base de datos en Excel porque muchos programadores se molestan que hablar de base de datos en Excel no es correcto la estructura donde está la la hoja madre donde van a recibir toda la información que se vaya llenando ya sea por los diferentes medios de acá se van a desprender reportes se van a desprender consultas se van a desprender gráficos o en su momento pues algún tipo de indicador de medición que nos ayuden a poder medir los procesos entonces lo que el objetivo que debemos de tener es ir cuidando lo que es que la base de datos solo sea manipulada por aquel o por aquella responsable que sí sepa qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de de los apartados acá vamos a tener digamos de la base de datos vamos a crear reportes vamos a crear este consultas y en todo caso vamos a crear gráficos o contenidos de medición como puede ser algún 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 indicador verdad entonces nosotros estamos acostumbrados que la tabla madre trabajamos todos ahí digitamos la información ahí este como decirles digitamos la información ahí creamos las fórmulas ahí este eliminamos registros ahí todo verdad entonces la idea es que tengamos una hoja de de formulario que va a alimentar la información esto ahora con los procesos que ya tenemos podemos tener digamos ya incluso eh información en la nube para que varios usuarios puedan llenarlo directamente desde la nube eh sin necesidad de estar utilizando el mismo reporte y lo que es una hoja de parametrización creo que la hemos venido conociendo donde la hoja de parametrización me va a brindar aquellos aquellos datos que son uniformes por ejemplo uniformidad verdad uniformes de uniformidad no de no de de vestimenta así el uniforme como anda cargando ahorita este marilú verdad sino uniformidad de la de la información entonces aquí vamos a depositar por ejemplo los códigos de empleados los números de teléfono las direcciones las conversiones las descripciones de los códigos porque de ahí vamos a dar la información para poder configurar combinado con la con la base de datos poder configurar este los reportes las consultas y los gráficos entonces la idea es que el formulario de ser posible que lo podamos llenar con un formulario del tipo BBVA es decir con macros que se vuelve independiente de la tabla caigan y lleguen a una tabla madre acá verdad con la con la hoja de parametrización más la información que tenemos aquí podemos crear fórmulas y reportes consultas o gráficos en esta situación entonces el día de ahora vamos a practicar una situación donde más o menos tenemos esta estructura acá tengo un formulario que es de donde vamos a capturar la información sí tengo un formulario donde vamos a capturar la información tengo una tengo un reporte que incluso lo vamos a bloquear para que ese reporte no tenga escrituras o no alguien no vaya a escribir o a borrar la información y tengo la hoja de parametrización verdad la hoja de parametrización que me ayuda a capturar la información ya van a ver más o menos una idea cómo lo podemos trabajar entonces acá vamos a vamos a generar la información de tal manera que el objetivo del formulario sea digitar perdón digitar lo menos posible la información para evitar errores de digitación o errores en la información que quiero capturar lo veíamos ayer verdad si yo quiero capturar nombres con Luis con S le voy a sugerir ya la información para que la persona que lo vaya a utilizar porque estamos creando una aplicación ya sea para por compartirlo a nivel de nube o compartirlo a nivel de de intranet entonces vamos a evitar esa parte de poder como decirles poder evitar que se genere algún tipo de error en la digitación solo permítanme corregir algo permítanme solo quiero corregir la tabla madre gracias gracias muy bien, entonces miren lo que vamos a hacer es lo siguiente el objetivo es lo siguiente, tengo una tabla de parametrización donde tengo los códigos de los vendedores tengo las zonas asignadas digamos por ejemplo la zona occidental central, paracentral y su código y tengo como un pequeño cardex del código, la descripción y su precio unitario de lo que cuesta ese producto entonces la idea es que vamos a capturar las ventas de de los vendedores digitando el código por medio de una validación de datos luego de esto crear una zona digamos que también seleccionando la verdad y el producto con su precio unitario sí, aquí voy a poner el código y la descripción y aquí vamos a poner dentro de la parametrización este perdón, dentro del producto vamos a concatenar código, producto y precio unitario para que solamente tengamos estas dos columnas para poder digitar usualmente cuando uno trabaja bueno, es recomendación mija, verdad cuando trabajamos un formulario como evitamos en la medida posible que digite las celdas que se encuentran de un color digamos que ustedes establezcan verdad por ejemplo este color podemos poner un indicador aquí arriba y le podemos poner que celdas editables por ejemplo o espacio para digitar y eso está dando una instrucción como que son las únicas celdas donde podemos digitar libremente la información que buscamos ya que todas estas celdas de acá nos van a permitir solamente seleccionar un dato no digitarlo no no copiar y pegar sino que nos va a dar una lista de datos y cuando veamos la información en la descripción del producto vamos a capturar el precio unitario y la cantidad luego de esto esto se va a venir a depositar acá acá no necesariamente debe llegar en el mismo orden que lleva el formulario porque en el reporte puedo manipular la información tal como la quiero posicionar porque como va a ir vinculada verdad va a ir vinculada la puedo manipular entonces para terminarme de explicar o para que se orienten a lo que busco vamos a hacer lo siguiente vamos a validar si no tenemos administradores de nombres por aquí tengo dos administradores pero son de impresión le doy seleccionar y los elimino y procedan ustedes a indagar esos administradores de nombres y a eliminarlos por favor y procedamos a eliminarlos no sé por qué se han creado estos administradores muy bien una vez lo hayamos creado lo que vamos a hacer lo siguiente miren me voy a ir a la hoja de parametrización y vamos a concatenar el código con el nombre del vendedor y luego vamos a crear una validación de datos para que capture esa información pero vengo e insisto verdad aquí tengo ya una por ejemplo tengo una máscara donde tenemos una v y dos ceros o tres dígitos pero el número siempre me va a aparecer acá como uno verdad como el valor uno porque o sea lo que vemos es la máscara pero el valor siempre sigue siendo el valor unitario o el valor como llamarle este el valor sin máscara pues ahora bien quien me da una sugerencia para poder concatenar el código el guión medio y el nombre del y el nombre del 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 vendedor quien me puede dar una sugerencia para para concatenarlo ajá quien me puede dar una sugerencia nadie se acuerdan como concatenar quizás sería este igual concatenar el código del vendedor y el nombre del vendedor pero como lo haría así como nos enseñó la la vez pasada sumando por decir la celda c14 más el d14 bien jóvenes como haría para concatenar ya no se acuerdan como concatenar ¿quién tiene una idea? ¿alguien lo recuerda? estamos frescos con el conocimiento sería igual ajá muy bien la palabra concatenar o también se puede utilizar este si no me equivoco si ahí está la opción de concat ajá este después ¿cómo se llama? se va a sumar la casilla c14 c14 que es el código del vendedor ajá que es el código del vendedor este coma punto como punto sí punto y coma punto y coma este el nombre de la persona del vendedor ajá más ente si no me equivoco cierro paréntesis en bien aquí lo he concatenado miren perfecto muchas gracias Francisco sí por lo menos digamos tenemos una noción de cómo concatenar pero yo yo lo que quiero es que me aparezca v cero cero uno guión medio y el nombre del vendedor cómo hago eso si la nota de su curso total de estas 20 horas dependiera de eso cómo lo hicieran o sea yo quiero que aparezca v cero cero uno guión medio y el nombre así quiero que aparezca el código cómo lo concateno de esta forma se recuerda hagámoslo concateno estas tres últimas clases siento que deberíamos de hacerlas así como como los cómo le llamaban a esos exámenes que hacían antes nuestros abuelos los privados creo que eran verdad que era oral y tenían que defender todo el conocimiento de los tres últimos años se puede hacer manual también de la forma más larga digamos sí como sea bueno lo que pasa es que si lo haces manual lo vamos a a tener que hacer uno por uno y aquí solo son once vendedores y si tuvieras más de tocar hacerlo todo todo de una sola vez o sea bastantes veces ok las comillas nos hacen falta es que lo que pasa así como cuando me dicen eso verdad las comillas hacen falta tenemos como lo hizo la vez pasada es como que me diga voy a dar una media pajita para que lo haga él vaya vean yo ya puedo verdad yo ya puedo yo no me preocupo verdad vean lo que va a pasar yo quiero que se respete ese ese esa esa máscara que tiene el como decirles que tiene este el código del vendedor verdad para que eso se respete le voy a poner la función texto voy a seleccionar el código y le voy a poner entre comillas la v y los tres ceros aquí tengo el código luego de la forma más fácil puede ser ampersand entre comillas el guión medio y he llegado a eso lo han visto y luego con ampersand el nombre y he logrado concatenar de esta forma lo han visto sí entonces si ustedes se recuerdan como les digo la dificultad de excel no es conocer las funciones o cómo formular sino que la dificultad es cómo llegar a crear soluciones acá ya lo creé de manera dinámica o flotante y lo reproduzco y por lo menos acá lo más que me ha tardado son unos cinco segundos y ya logré solventar una situación para esta tabla trabajemos esta parte por favor para que puedan realizar lo último si están si están practicando si no los que están de oyente pues nada más véanlo pero si están practicando pues veamos lo se van me 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 Practiquemos esta parte. Gracias por ver el video. 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 Vean lo que voy a trabajar. Voy a colocar aquí la selección del rango de la E13 a la E23. ¿Sí? Pon atención para que lo puedan ver. De la E13 a la E23. Y acá, en esta fila de aquí, en este espacio donde dice E13, le voy a colocar un nombre. Le voy a poner cod.v, le voy a poner, para que sea corto, ¿verdad? Cod.v. Le voy a poner todo en minúscula. Cod.v. Y le doy Enter. Acá hemos creado un administrador de nombre que se llama cod.v y que abarca todo este formato, todo este rango que está aquí. Sí, lo vieron. Creen en ese administrador nada más para después, para que practiquen y de ahí cuando veamos los otros, lo van a ir agarrando rápido. Creen en ese administrador como lo manejan o colocándole aquí el nombre, ¿verdad? Cod.v, todo en minúscula. Creen en ese administrador como lo que se dice. Muy bien, Antonio. Muy bien. Marilu, perfecto y veamos uno más o una más bien, entonces avancemos bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita, bueno Carlos, muy bien, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente, lo que quiero enfocarme con el formulario selecciona el formulario aquí quiero colocarle ya la sugerencia de los vendedores con su código y su nombre, selecciona el rango en la hoja formulario nos vamos a datos validación de datos a donde dice lista en vez de ir a buscar la lista acá, verdad, en vez de ir a buscarla y seleccionarla de aquí lo que vamos a hacer es presionar F3 y aquí nos va a aparecer el código el administrador de nombre, lo logran ver al darle F3 acá bueno, selecciono lista F3 le doy F3 y tengo el administrador de nombres le doy doble clic quiere decir que la lista que va a considerar esta celda va a ser el administrador de nombre code V que es la que hemos creado ya con la parametrización le doy aceptar y aquí ya puedo tener los nombres de los vendedores este más adelante ya en Excel Intermedio bueno, tendrían que enseñarles a evitar que se repitan los datos porque aquí puedo seleccionar dos veces el mismo vendedor dependiendo de lo que quiera hacer ¿verdad? entonces aquí ya le he creado al usuario una opción de elegir vendedores sin digitarlos para evitar que escriban todo en mayúscula que escriban una cosa en minúscula que escriban que se yo Eradio sin H alas con Z Ramírez con S no sé para evitar todo ese tipo de situaciones entonces incrúselo en ese rango que tenemos ahí como validación de datos ¿me voy explicando hasta acá? bien practiquemos muy bien llamar Ilu, ya lo mandó. ¿Quién más está practicando? Siento que este grupo se me va bien rápido a la hora, y en el otro se me vuelve más, más, más largo, quizás porque ya por la hora de terminar. Por ahí un atento recordatorio con las plataformas, hay algunos por ahí, unos cuantos, hoy estuve revisando las listas de los inscritos, y este estuve por ahí actualizando notas, y son unos pocos los que hacen falta continuar con la plataforma. Algunos ya se conformaron con, digamos, con una nota baja, pueden practicar las veces que quieran para llegar al 100%, pero a los que no han ni siquiera iniciado, hay que correr porque ya solo quedan dos horas de curso, ¿verdad? Un día de una hora, pues. Muy bien, hagamos lo mismo, entonces. Ya que Antonio y Marilu han mandado su aporte, hagamos lo mismo con la siguiente parametrización. Vamos a parametrizar la zona y el occidente. ¿Qué vamos a hacer? Miren lo que voy a hacer. Me voy a ir a la fórmula anterior, como el patrón es el mismo, el formato es el mismo, el patrón. Me voy a la fórmula anterior, me voy a la barra de fórmulas, lo copio, le doy doble clic, y le doy enter, ¿verdad? Me va a aparecer esta parte. Aquí el formato que le voy a cambiar es, en vez de V, le voy a poner Z, mayúscula, y la ubicación va a hacer H14. En el tema de concatena. Y vean lo que hice, ya he logrado concatenar zona territorio, perdón, aquí sería I14, ¿verdad? I14. Y ya he logrado concatenar estas dos, estas, 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 esta, esta, la zona territorio. Ustedes lo pueden hacer, como decirles, de la manera como venimos trabajando, y luego creo el administrador, Zonas. En mi núcleo, toda. Y me voy a ir a incrustarlo. Aquí a la zona. Validación de datos. Lista. Invoco con F3. Elijo Zonas con doble clic. Aceptar. Y ya tengo Zonas asignadas a cada vendedor. Trabajemos esta parte, por favor. Posteriormente, solo va a estar con, va a estar digitar el código del vendedor y va a jalar toda la información, pero ahorita estamos aprendiendo un refuerzo. Estamos realizando un refuerzo para concatenar, para formato texto, para validación de datos, para crear formularios, para crear reportes, para bloquear celdas de digitación, todo. O sea, como un resumen de la medida posible, vincular datos, referencias absolutas. O sea, todo eso estamos resumiendolo en este ejercicio que tratamos acá. Para refrescar lo que hemos venido aprendiendo. avance un minuto, solo regáleme unos segundos, solo quiero conectar una PC que se me está en el descargando. ¡Gracias! 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 Gracias. Ahora sí, ¿cómo vamos? En Excel avanzado vamos a poder, por ejemplo, decirles algo, ¿verdad? Si Donnie está asignado a la zona occidental, solo con elegir el código de Donnie, me tira el nombre de Donnie y su zona. Bien, Carlos. Tratemos de crear también el de la zona, ¿verdad? ¿Qué es la zona? 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 Gracias. Creemos el siguiente administrador de nombres, entonces, el siguiente administrador va a ser crear la estructura, código, nombre y precio unitario. Pongan atención a esto, miren cómo lo voy a crear, lo voy a crear con texto, la celda, ¿verdad? Punto y coma, el formato que serían cuatro dígitos, comillas, cierro, ampersand, el nombre, ampersand, nuevamente la función texto, este valor, le voy a poner punto y coma, entre comillas, el símbolo de dólar. Y le voy a poner dos ceros, punto, cero. Cierro comillas y me va a generar, bueno, le voy a quitar un cero para que se pueda ver solo esto, me va a generar esta estructura. Aquí le voy a dar un espacio, después del código, le voy a poner, entre comillas, el guión medio. Y en el producto, le voy a poner, entre comillas, el guión medio. Y hemos creado esta estructura. Creo el administrador de nombres. Esta se va a llamar precios, todo en minúscula. Lo coloco en producto. Y la idea es que al capturar el nombre del producto o el código. De ahí captura la información del precio, miren. Dos veinticinco. Quiero ver aquí el código, no lo he colocado bien. Sí, ¿verdad? Está bien. Y de acá, coloca el precio, digamos dos veinticinco, y la cantidad, que sería cinco. Lo voy a aumentar en dos, ¿verdad? Para no estar digitando. Más dos. Y aquí voy a llenar lo que falta de la tabla. Para después crear el reporte. Entonces, aquí voy capturando el precio. Claro, verdad, es una realidad. Tal vez esta tabla no sea muy funcional, pero como les repito, la idea es que practiquen todas las funciones que hemos venido trabajando. Entonces, aquí ya tengo el formulario. Aquí no le voy a permitir escribir, sino que lo voy a obligar a elegir un dato. Y aquí sí le voy a permitir elegir, digitar, perdón. Y el precio unitario lo va a tomar de esta descripción. Les voy a dejar ahorita la fórmula de cómo concatenar el nombre completo del producto. Para que puedan verlo y puedan trabajar. Ya con ese casi terminamos. Gracias. 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 Entonces, aquí hemos creado administradores de nombre, texto, concatenar, validación de datos. Ya vamos a bloquear digitación. Vamos a poner vinculación. Y nos vamos a adelantar un poquitín ahí a crear un gráfico del reporte. Gracias. 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 aquí me aparece a cero porque no he llenado datos acá la zona del producto se mantienen digamos simétricos la cantidad la capturo de esta columna el precio unitario la capturo de esta columna aquí elaboro una función cantidad por precio unitario ya lleva de por sí unos formatos condicionales que son otro de los temas que vimos la venta porcentual se recuerda también la trabajamos creo elimino la tabla la fila de totales creo una una tabla avanzada le coloco un estilo y determino la venta porcentual sería la venta porcentual para que genere sería este valor entre la suma de este rango miren y ya me determina lo transformo porcentaje y ya obtengo un reporte sin necesidad de estar manipulando los datos aquí lo puedo bloquear toda la hoja de esta forma le doy seleccionar la hoja datos validación de datos longitud del texto igual a cero y ya evito que digiten información ya que esta tabla está compuesta de puro vínculo miren puro vínculo o puras fórmulas o puras funciones han logrado ver la aplicabilidad de todo esto les he dado tiempo para que practiquen como para que no se queden ¿verdad? entonces practiquemos esto último basta con configurarla para que quede impresa en una sola hoja y pues como repito el objetivo es que puedan este que puedan practicar todo lo que teoría aprendimos en su momento por lo menos la más importante porque todo esto de concatenar texto y todo esto si lo van a seguir viendo mucho porque se utiliza mucho en las otras funciones practiquemos estos cuatro minutitos y nos vamos a cenar bueno ustedes ¿verdad? yo porque yo tengo que continuar aquí hasta la once ya el día jueves pidan permiso hasta el amanecer todos en la pampa nos vamos a reunir un volcán por lo menos en espíritu y de este mismo reporte pueden surgir algún gráfico vean lo vamos a ver mañana pero me voy a adelantar un poco aquí puedo vertir un gráfico y ya creamos una estructura de reporte base de datos terminan de practicar lo que están tratando de resolver de los tres minutos que faltan y no olviden mandar evidencia los tres minutos que tal nunca Gracias. ¿Todo bien con esta práctica? ¿Algo que no haya quedado claro? Tenemos 30 segundos. Dime, Luis. Podría compartir la clase después. Claro, con gusto. Gracias. Muy bien, entonces, nos quedaríamos hasta acá. Pasen a descansar, a cenar, lo que tengan que hacer, ¿verdad? Yo procedo a continuar por otros lados. Pasen muy buenas noches. Primeros días nos vemos el día de mañana, ya como para las últimas clases. Y quedamos libres para el siguiente curso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches